En esta ocasión les quiero recomendar muchísimo el puro Montecristo 80 aniversario una edición muy muy especial que sacaron el año antepasado en Cuba con un cepo de 55 x 1.65 milímetros de largo el Montecristo 80 aniversario es una vitola única seleccionada de manera especial por Habanos S.A. para conmemorar la fundación de esta legendaria marca creada en 1935 estos Habanos de la marca Montecristo se elaboraron totalmente a mano con tripa larga tras una selección de exquisitas hojas de capa, tripa y capote de Las Vegas de vuelta abajo la vitola y liga con una fortaleza especial han sido creadas para aquellos fumadores que gustan de los sabores intensos este puro como les repito es para gente que les guste mucho el placer del fumar y que tengan la experiencia de haber disfrutado puros como de reservas limitadas o de exclusividades o cosas de ese tipo y los que quieran incursionar en probar este tipo de Habanos pues estamos aquí para atenderlos y asesorarlos puesto que es una joya que probablemente no la vuelvan a disfrutar entonces hay que aprovechar cuando estén porque las ediciones y las producciones son limitadas normalmente en Spurs como este tipo gracias